El mayor platicó conmigo en esta semana, ya hace unos días había tenido una reunión previa con él pues me dice que trae unos detalles ahí personales, que tiene que regresar a su tierra tengo entendido que hoy ya se iba y pues yo tengo que apoyar ahí en lo que esté en su persona para bien de su familia, le digo que yo lo voy a apoyar, la verdad muy agradecidos con él estuvo un poquito más de un año, empezó la administración pero pues aquí tenemos que continuar luchando porque esto vaya para bien en cuestión de seguridad y pues la verdad si para él era necesario eso lo vamos a apoyar y nosotros vamos a seguir adelante aquí con nuestra lucha si ya es definitivo ahorita por lo pronto está el licenciado Salvador Sepúlveda una persona en la que tengo mucha confianza, que tiene ya conocimiento de que es lo que hay que hacer en el municipio para que esto continúe para bien